Música Nos encontramos en el Centro Cultural Tepagosol Con nada más les voy a presumir la belleza que es este lugar Es el lugar perfecto para venir una tarde de semana El dominguito con tu familia Es una belleza visual, de verdad Ay, caí sofre La tradicional Ahora sí, ya me gané unos likes El mejor de aquí es que abren de lunes a domingo De 11 de la mañana a 8 de la noche Y aparte aquí está el auditorio Y hay bastantes conciertos, horas de teatro, eventos En edición se puede poner en cámara lenta pero no, yo tenía que correr Normal Segunda oportunidad Ah, no los vi Aparte está situado a un lado en las epigámides de Tepanzolco Y algo que yo ya hice en lo particular y recomiendo que venga El videomapping Ahí transmiten un poco de la historia de esta zona geológica Con luces en la noche y se ve Voy a poner aquí una imagen Y ahora sí, después de esta divertida salida El postre La cerecito de pastel No, ya Agüita de coco afuera del Tepanzolco Ahí está mi cuate Y qué mejor que en un vaso que tengas desde casa Ya no usas un micel Pero eso es otro video Ya hablaremos de eso ¡Gracias!